vamos a proceder a cambiar el buje piloto de esta ford 350 ya que trae un fallo un fallo cuando se echa de reversa vean el daño que tiene para poder cambiarlo es necesario bajar bajar la caja campana y llegar a este punto que es el buje piloto les mostraré cuál vamos a poner un saludo